¡Resistencia! ¡Resistencia! Esto no es una manifestación más. ¡Sí que viva! ¡Ni voy todo! ¡Voy todo! ¡Voy todo! ¡Voy todo! ¡Voy todo! ¡Voy todo! ¡Voy todo! A veces hablar de cifras nos descoloca, pero no podemos dejar de hacerlo. Se cumple un año de la ofensiva de Hamas contra Israel. Aquel 7 de octubre de 2023 asesinaron a casi 1.200 personas y secuestraron a 240. Un hecho condenable, pero decir que desde entonces la respuesta de Israel ha sido desproporcionada se quedan muy pocos. En 12 meses, Israel ha asesinado a más de 41.000 personas en la Franja de Gaza, de los cuales más de 11.000 eran niños y niños. Sin contar los más de 21.000 desaparecidos y forzando a casi 2 millones de personas a dejar su hogar. Y todo esto no solo retransmitido en directo, es que además diariamente vemos las burlas que los mismos soldados israelíes hacen y difunden al mundo. Y lejos de desescalar, Israel ahora extiende su ofensiva, impune a Siria, Yemen y Líbano. En este país ha asesinado a más de 2.000 personas y ha forzado a más de 1.000.000 a dejar sus hogares. Por todo esto, esta no es una mani más y personas en más de 50 ciudades del territorio salen a las calles porque sienten... Desde tristeza, ansiedad, miedo... Frustración... A mi terror... A mi enfado... Se me quedaría corta cualquier palabra porque esto es insoportable. Destrozada, viendo mi familia, mi pueblo, todo, viviendo un genio mientras todo el mundo lo ve y no hace nada. Y esto es lo que exigen. Les pido un alto en fuego por Gaza y por Líbano y por todos los países que lo están pasando mal ahora mismo. Que se ponga fin al comercio de armas y de tecnología con el régimen de Israel. ¡Liberta! También pedimos que se exijan responsabilidades a Israel por sus crímenes de guerra. Que el gobierno de España se una a la demanda interpuesta por Sudáfrica en la Corte Penal Internacional. ¡Liberta! Pedimos que rompan relaciones diplomáticas, culturales, políticas y deportivas. ¡Liberta! ¡Liberta! Que ponga fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y derogue la ley Morraza. Pues esta ha sido la manifestación de hoy en la que solo en Madrid más de 20.000 personas han formado parte. Si te gusta el periodismo que hacemos, síguenos en redes sociales y hazte socia del salto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!